No sé, tío Un... Un bacalao, un buen bacalao Madre mía Por ejemplo, no sé, tío Bueno, yo... Gambas a saco Unas angulas, tío Y solo comía pescado panillo, merluza, sepi y poco más Una vaca rubia gallega, es Cristo Rico, rico Bien hechito a la brasa Bueno, y unas buenas costillas, unas buenas costillas a la brasa Unas buenas costillas a la brasa, chaval Uf Estás allá, estación de negocio Unas costillitas de ternera O sea, una buena churrascada Lo que viene siendo unas costillitas de ternera De cerdo, un criollo, un choricito Bien hechito a la brasa Mamá Te pones bueno Las mates no cuadran, dice Venga, vamos entonces a cerrar la sala Y a hacer un torneito, ¿va? Uy ¿Te vas a jugar al...? ¿A lo qué? ¿A lo qué? ¿A lo qué? Unist ¿Ah? Me... A mí no entiende cosa Pero bueno, oye, Spartan, tío Mañana jugamos al Tekken 8, ¿no? ¿O qué? Vale, espérate Uy, uy, uy Bueno, la sala está abierta, ¿eh, chicos? Que no... Perdóname, que no se pasa a invitación ni nada Veamos ¿Qué más hay por aquí? No sé si Vicky se metió Sí, mira, Vicky ya se metió Uy, dónde le he dado Venga, venga, venga ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dragu? Sí, está ahí, sí Oye, a Gangster y Kaiser Les apetecerá jugar Kaiser Gangster Yo paso por ahí unas invitacioncillas Y como que... Eso me pasa por pobre menor Vaya, por Dios Me cachis en la mar salada Estoy muy gracioso, no dice Vale Oye, Ryu no andaba por ahí No quiere jugar, Ryu, tío ¿Qué hago una leche? ¿Dónde está Ryu? Lo tendrá desinstalado el cabrón Ay, ay, ay Me pica Ay, al final me agregaste Si no te lo pongo Ah, mira, Guts Está Guts por ahí ¿Cómo era tu nombre? No te llegué a agregar, creo, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Super, super, super Super Ogi Super Ugi La otra versión Espérate Vale, te busco Ah, mira, este ya se fue Te busco Vamos a ver Mira, ese aire ya se va a meter, creo Bueno, será posible A ver Aquí Vale Amigos Aquí Añadir gente Te invito ahora Te invito ahora A ver Eh, ¿cómo era? Pi, 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 pi Te busco Ese nombre es bastante raro Así que seguramente solo estás tú Ah, pues no Hay dos Pero creo que es este Es este, es este Vale, te agrego Y así te puedo invitar Y Invitamos a Esire A ver, hombre Espera, espera Que te invito ahora ¿Dónde está Esire, hombre? Al final no lo tengo agregado Esire, yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Sí, hombre, está aquí, joder Ahí está Es que ahora mismo Ahora mismo va como el puto culo, tío ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo que no soy capaz de ganar? Con una leche, eh Te mato, eh Te mato No, es que ahí juega muy bien Juega muy bien De hecho, la última vez La última vez creo que fue ¿Cuánto me hizo la última vez, tío? Fue una burrada ¿Sigue sin poder unirse, Esire? A ver, espérate Ahí, ahí Esa es la actitud, Piza Me cago en la leche Tú y yo vamos a quedar Tú y yo vamos a quedar Entrenar aquí Y vamos a llamar a Tasha también Vamos a ver ¿Dónde está este hombre? Aquí está Serafic Star ¿Por qué no lo veo, tío? Joder, si aquí lo miraba Aquí Vale Y ahora Esire Invitar jugadores Esire Vale, a ver, ¿ahora? Ahora sí, ¿no? Ahí, ahí, ahí Mira, Serafic ya se ha podido unir Sí, aquí lo peor Hostia Esair te sale No te deja ¿Estamos locos? Haz clic derecho sobre mi cabeza y dale unirse A ver si te funciona así En lugar de utilizar mi invitación Y si no te la voy a reenviar ahora Al final voy a tener que remontar la sala, tío Porque no sé A ver Es que está rarísimo, tío Necesitamos Tekken 8 o lo necesitamos ya, tío Hostia, Most Sully Ah, estaba adentro, Most Ah, es que estaba llena la sala ¿No? ¿O cómo es? Yo no la veía, pero estaba ahí Amigo, era por eso Most Ay, claro Eh Vuelves a entrar, Most No me di cuenta Si ya estabas dentro, ya estabas dentro No me di cuenta de que Te gano Vale Uy ¿Cómo roba asiento el Sire? Most ¿Le cedes el puesto a Sire o...? No, pero es ¿Sabes qué pasaba? Que debía de estar dentro Pero no... No le... No dejaba No se la veía Gracias, Most Perdona Es que no sabía... No te veíamos No te veíamos Hostia, Crevain Muchísimas, muchísimas... Lo he dicho bien Me cago en la Virgen, eh Que no me aclaro con tu nombre Lo dejamos en Mateo, va Lo dejamos en Mateo Crevain, tío Quiero jugar contigo Después de este torneo Nos echamos un FT Me apetece muchísimo Jugar contra tu... Contra tu... No me sale Contra tu Brian Soy muy fan de los matchups O sea, de jugar contra los Brian Un FT rapidito Así con Mateo Un FT así guapete Vale Es verdad que tibetano hizo un... Tibetano hizo un video resumen Del top 8 del... Del electro torneo Si no lo habéis visto Echarle un ojo en Youtube Y ahora... Ahora tibetano Ahora ya... Es pro Definitivamente O sea, ahora ya tiene tiempo Para crear contenido Para jugar Ya veréis Estoy seguro de que va a hacer Muchísimas cosas tibetano No le perdáis la pista No le perdáis la pista Oh, oh No sé si miró todo el torneo El resumen lo hizo del top 8 Igual todo el torneo No lo llego a ver No sé si... No estoy seguro Que combates salieron en la pantalla Vale Vale Va, 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 va Como es otro hombre Que no da la talla Qué raro ¿No? Hostia, loco Me ha pillado Con todas esas cosas ¡Uepa! ¡Ay! Me ha vuelto a pillar La paliza no ha tenido sentido Oh, oh Uf No Vale Gigi Woods Uy, me pica, me pica Me pica Suis todos malísimos y punto El puto que hay, tío Oye ¡Qué puchurro! Crevain, Mateo No sé si a lo mejor Nos vemos este sábado En Coruña o no No sé cómo te queda ¿Tibetano va a subir a Coruña Este sábado Para jugar Tekken 8 En la presentación de la FNAC? O sea, los que estéis en el stream Que seáis de la zona Acordaros Si os cuadra Acordaros que tibetano Viene a jugar En offline A A Coruña A En Coruña En Coruña Arriba En el FNAC de Coruña Nos falta Vicky y Serafic Y yo voy contra el Sair ¡Buf! Me voy derechito Para la tumba Mira A River Lo acabo de conocer A River Lo acabo de conocer Lo pillé Lo pillé en el online Así en un En un combate rápido Antes de De jugar con la gente Está complicado Vale Bueno A ver si hay suerte No te lo voy a poner fácil Eh Sair No te lo voy a poner fácil Ponte serio Ponte serio Ahí me pica la nariz Tío Chicos Menos de 24 horas Para Tekken 8 Menos de 24 horas Para Tekken 8 Checad vuestros Vuestros instagaming Que seguro que ya tenéis La mayoría El 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 código Para activarlo Yo ya lo tengo activado Ya lo tengo descargado Dios 23 horas Y 39 minutos Como es Como es Entramos a Tekken Y nos jugamos Un Tekken Ball Serán Tekken 7 O Tekken 8 Eh Pues depende Para jugar Toda una tarde Da para jugar A varias cosas Pero yo lo enfocaría Más hacia Tekken 8 La verdad Quiero pensar Que se comprarán Una licencia Por lo menos En un ente Sería un craso error No hacerlo En mi opinión Es verdad Tasha Que sepas Que va a haber Un torneito De Tekken 8 En Aquí en Vigo En ¿Conoces el El bar El login El login bar Gaming bar O como caray yo sé ¿Te suena? No sé si te suena Mierda Estoy muertísimo Pues este Ahora en En febrero Hay un torneo No sé exactamente Que día Dios No tenía que haberle Dicho a A Esair Que se pusiera a jugar En serio Va, va, va Va Pero si es aquí Al lado ¿Tú que vives En el centro? Son 5 eurillos También, eh No es caro Lo que pasa Lo que pasa que Ahí sí que solamente Está pensado Para jugar el torneo No está pensado Para free plays Creo GG Esair Tío Lo siento No he jugado Muy centrado Tuve que rezar En 100 idiomas Dice Vaya por Dios Ojo Que pena De verdad Te lo ponen Tan crudo Para ir O sea No me estás exagerando De verdad Te lo ponen Tan crudo Para ir Al Joder Qué putada A ver Yo entiendo Y soy partidario De que Hay que estudiar Y esas cosas Pero No conozco La gente Del login Crevain Yo fui Fui una vez A jugar Me presenté Y tal Pero De hecho No hice allí El tema del torneo Porque no contaba Con organizarlo De la manera En que lo hicimos Al final Con Startup Y lo que hice Fue una valoración En cuanto a precio Y claro Allí me salía Muchísimo más caro Pero la verdad Que el local Está muy bien También La verdad Que el local De login Está muy bien Y tienen un pantallote Yo no sé Si has visto El pantallote Gigante que tienen Tienen Una pedazo De pantalla Tío Que eso Si no tiene 60 pulgadas O tiene Tendrá más A ver El Vamos a ver Es que claro Ahí hay un Vamos a ver Lo de Ese es un mal enfoque Tasha No a ver Si la pantalla Está bien configurada Tampoco pasa nada Si no tiene input lag Tampoco pasa nada A mí me gusta Jugar una pantalla grande A la distancia apropiada A tu madre No le gustan Los jugadores Por lo que veo Pero mira Le puedes decir Que Muchos de los jugadores Que estaban allí Como yo Seguramente Tenían hijos Nada que A ver En un monitor Va a ir más fino Vale En un monitor Va a ir más fino Eso es así No No estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Yo creo que Se puede ser Se puede ser Una persona Familiar Y saludable Y aún así Gustarte mucho Los videojuegos Yo creo que no tiene nada Que ver una cosa Con la otra Y en ese sentido Si que me pongo Un poco serio Porque me parece Una muy mal Me parece un muy mal Punto de vista Por parte de los padres Desdeñar El gaming Me parece un muy mal Punto de vista El gaming Y las comunidades gaming Administradas de una forma sana Me parecen Muy saludables Según que edad Y según que juego Y según que circunstancia Pero O sea El gaming en sí mismo No tiene nada de malo Tengas la edad que tengas Es lo que te digo O sea Yo Con Con personas Que Que ponen tan En entredicho El gaming Podría tener Una conversación De horas O sea De horas Porque es que De verdad Que me parece Una absoluta tontería Ese estilo Ese Pensamiento O sea Esa forma de pensar Me parece Súper Súper Antiguada E irracional Por ejemplo Mi hija Tiene seis años Evidentemente Va primero de primaria No pasa mucho tiempo En pantallas Pero el tiempo Que pasa en pantallas Lo pasa conmigo Muchas veces O sea Mi hija de seis años Juega conmigo Al Tekken ¿Qué pasa? Que tiene seis años Y la coordinación Muy justita Para jugar Evidentemente Pero Es lo normal Tiene seis años Pero sin embargo Estoy convencidísimo Y está demostrado Que es Bueno Para el desarrollo De los reflejos Y Y de muchas cosas Vamos El jugar A videojuegos Mierda Estaba pensando Estaba intentando pensar En lo que estaba diciendo Y estaba jugando Muy desconcentrado GG Señor94 Tío No Pero Es que me parece Un tema serio Realmente No Es que casi Prefiero ahora mismo Poder hablar del tema Es que me parece Un tema serio Realmente Porque Una cantidad Razonable De juego De juego Virtual Me parece Perfectamente Saludable Para un niño De cualquier edad Lo que pasa Es que tiene que Jugar juegos Adecuados A su edad El Tekken Le ponen Una categoría Muy alta Pero en realidad No tiene por qué Ser tan alta Si se juega Saludablemente No tiene por qué Ser alta Si que es cierto Que es un juego Violento Entre comillas Pero Tú con 6 años Puedes llevar a tu hijo A hacer taekwondo Por ejemplo Y eso también es violencia Puro vicio Muy buenas Sin embargo Está bien visto Que lleves a tu hijo De 6 años A taekwondo Y no está bien visto Que tu hijo juegue contigo A Tekken De una manera saludable En Tekken Justo En Tekken No hay sangre Detalle importante Y además Tekken es un juego Que ayuda a manejar Las frustraciones En mi opinión Porque tú Cuando juegas a Tekken Y pierdes Pierdes tú O sea Es uno de esos juegos En los que no puedes Echarle la culpa A nadie Y no hay muchos juegos En los que puedas Hacer eso O sea No hay muchos juegos En los que puedas decir No es que Perdí Y la culpa es Solo mía Porque el otro me ganó O sea Sencillamente Fue mejor que yo el otro ¿Cómo digieres eso? O sea Si te ganan ¿A quién le echas la culpa? Tienes que aprender A asumir la derrota Y a luchar por la victoria A aprender para mejorar O sea Inculca Cosas como Perseverancia Autocontrol En mi opinión Es un juego Muy completo Para crecer Como persona Te voy a leer eso Que ha puesto ahí Evil Otasha Que es Largo Un exceso de control No está bien A ver Con 14 años Con 14 años Que tienes En mi opinión Una cantidad De control Razonable Es lógica Pero una cantidad De control Razonable Sin excederse Tiene que haber Un equilibrio Y lo de las pantallas Es muy relativo A mi lo que más miedo Me da son las redes sociales Francamente Porque en las redes sociales Eso Eso es un veneno O sea Una red social Mal administrada Es un veneno Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Con lo que ha puesto Magovago Con respecto al tema De la toma de decisiones La superación El esfuerzo Totalmente de acuerdo Segurísimo Vicky Segurísimo Que le va a gustar Segurísimo Claro Lo que dice Lo que dice Vale Claro Es que Mira Es que Suena ridículo Porque todo el mundo Lo dice Pero es que Es como todo Al final Es como todo Como dicen por ahí Todo en exceso Es malo Y las cosas Bien controladas Están muy bien Y insisto En particular Los juegos de fighting Es una cosa muy curiosa Porque un juego de fighting De uno contra uno O sea Es que te enseña de todo Un juego O sea Un juego de fighting En el que Otra persona Que realmente Te sepa llevar O sea Te dice Tienes que hacer esto Tal Y te enseña a controlar Tu frustración Cuando pierdes Y te enseña a mejorar O sea Eso Te enriquece Como persona En mi opinión Está aprendiendo A leer ahora Claro Está aprendiendo A leer Cada vez Cada vez Lo va llevando mejor Que mi hija Por ejemplo Tuvo algunos problemas Con el lenguaje Empezó hablando Muy tarde Mi hija empezó hablando Casi casi con tres años Hay niños que empiezan antes Otros que empiezan más tarde Y mi niña empezó muy tarde Entonces en ese sentido Va un poquito atrasada Pero bueno Ya poco a poco Ya va leyendo un poquito mejor Pero sí que le costó al principio Pero eso es muy habitual A ver No quiero ser machista Ni quiero hacer un comentario desafortunado Pero es que eso ocurre muchísimo El hecho de que las madres Acostumbran a desarrollar Una necesidad de control Muy fuerte Pero normalmente Es por preocupación O sea Es porque quieren que Todo esté bien Y que la gente de su entorno Sus hijos Su pareja Tal Que todo esté bien Pero en realidad Es muy habitual O yo lo que veo O sea De amigos De otras parejas De tal Es muy habitual Que las madres desarrollen Esa necesidad de controlarlo Todo a su alrededor Batcat Muy buenas noches ¿Cómo estás? Tasha Tasha Si te has comprado un móvil a escondidas Entonces es que puedes comprarte el Tecnocho a escondidas Vende el móvil ese que tienes ilícito Véndeme ese móvil ilícito Que no te hace falta Véndelo de una puta vez Y cómprate el Tecnocho No, pero en realidad Tasha En serio Las redes sociales son un veneno Ten mucho cuidado con eso Te lo digo como padre Y como posible colega En algún momento Llámalo como quieras Pero de verdad te digo Que las redes sociales son un veneno Ten mucho cuidado con ellas Te lo digo de corazón En serio Porque Yo también evidentemente he vivido O sea Yo Cuando empezaron las redes sociales Evidentemente Era un poquito más mayor que tú Pero tampoco ni mucho más Lo que pasa es que las redes sociales En mi época eran tipo Messenger Y tipo Twenty ¿Os acordáis de Twenty? Y esas cosas Eso era Era el Instagram De la hora O sea Pero eso es un veneno Eso es un puto veneno O sea De ahí salen un montón de cosas malas Muchísimas El Twenty Qué fantasía Sí, ¿verdad? Y se te ve la edad ¿Qué le vamos a hacer? Es así O sea No tengo dos años Pero no Lo que dice Ropesu Aparte de que son muy adictivas Aparte de que son muy adictivas Es venenoso Porque hay muchísimo contenido dañino La Sims de Esta de Twenty Lo de los teléfonos Pues ya lo ves Tasha Ya lo ves Ya lo ves El ciberbullying Es un problema gravísimo También Muy malo de controlar Extremadamente malo de controlar Porque los niños son muy malos O sea Esto es una frase hecha Pero es que es una realidad Como un camión O sea Y cuando digo los niños son muy malos No me refiero al género Me refiero a la edad O sea Hay un cierto tramo de edad En el que los niños No tienen el mismo nivel de conciencia Que pueda tener un adulto Y hacen y dicen cosas Que hieren profundamente a los demás Y es muy grave Sí Eso es verdad Lo que dice Vicky Con lo de Instagram O sea Lo que dice Vicky de Instagram Crea expectativas falsas Sexualiza muchísimo Tanto a hombres Como a mujeres O sea Sexualiza muchísimo Hombres y mujeres Una cosa exagerada además Hostia Ojito de Sair Ganándole el mirror A tibetano Que yo estaba despistado De aquí en mi mundo Cuidadito Luego es todo humo Luego es todo humo No, no Vicky Tienes que tener en cuenta Que al final Una foto Es un instante Es un instante O sea La gente parece que tiene una vida fantástica En Instagram a veces Y la mayoría es un montaje O sea Hay algunas personas Que somos bastante transparentes Yo soy bastante transparente Con lo que subo Subo muy pocas cosas Pero soy muy transparente La verdad Hombre Normalmente me peino Y eso Antes de hacerme la foto Que le va O sea No os voy a engañar Pero Pero quiero decir Transparente Pero es que hay gente Que se monta Auténticas películas Por Instagram Claro Es que Mira Lo que estoy leyendo de Tasha Lo que estoy leyendo de Tasha Es que es una vergüenza Es que es No ves Y tenemos Y los padres O sea Yo tengo una niña de 6 años ¿Tú sabes el miedo que me da a mí? El miedo profundo que me da a mí Que mi hija Cuando mi hija llegue a una edad En la que interactúe por redes sociales ¿Tú sabes el miedo que me da eso? Porque sabes que quieres proteger a esa persona Y no puedes Así es como se sentirá tu madre Probablemente No es por darte la chapa Pero probablemente tu madre Se comporta como se comporta En cuanto a temas de control Por cosas como esta Porque le da miedo Pero es que realmente Hay ese tipo de gente Hay ese tipo de comportamiento Que es vergonzoso O sea Cuanto menos vergonzoso Sí, pero No siempre es tan fácil Seguramente A ver Dependerá de la relación Dependerá de la relación Que tenga cada uno Con sus padres ¿No? Pero Yo creo que es difícil No solo es una cuestión De confianza A un niño No es tan difícil Engañarlo Entre comillas Y eso no quiere decir Que no confíen en ti Es solo que Se preocupan por ti A veces Otras veces no Pero yo que sé Yo hablo desde mi punto de vista Como lo siento yo Tengo un churro Claro Sí, sí Entiendo lo que dices Ropeso Entiendo lo que dices El only del otro Sí, sí Tres o cuatro canales Tengo Con diferentes niveles De VIP Puedes pagar lo que quieras No, a ver Entiendo Entiendo perfectamente Lo que dices Tasha Entiendo perfectamente Lo que dices Es muy difícil Yo creo que es muy difícil Encontrar el equilibrio Pero bueno No lo sé Yo tampoco conozco A tus padres No sé hasta qué punto Son las cosas Ni mucho menos Ni mucho menos Voy a criticar La forma que tienen ellos De llevarlo O la forma que tienes tú De llevarlo con ellos O sea Yo sé Cada familia Es difícil Cada uno En su casa Sabe lo que tiene Hombre Por supuesto Lo voy a intentar Desde luego Lo voy a intentar Tasha Eso te aseguro Que lo voy a intentar Oye ¿Seraphik? ¿Se lo ha llevado Seraphik? Madre mía Hemos descubierto Oro hoy Con Serafic No sé si es Serafic o Serafic Venga Me voy a echar Si todavía está Mateo por ahí Me echo un FT3 Con Mateo Chicos Y hacemos otro Torneito ¿Va? Es que le tengo Muchas ganas Serafic o Serafic o no Con Crevain Crevain Pisa necesita descansar Wonder Crevain Oye ¿Cómo es? Uy ¿Dónde le he dado? Muy bien Tasha Me parece una Me parece una buena Simbiosis Me parece una buena Simbiosis Tasha Lo que pasa es que Crevain No lo tengo agregado Vamos a ver Si lo puedo agregar Si está aquí conmigo Venga Nos vemos mañana Crazy Crazy Pizza Vale Espérate Le voy a pasar El código aquí A Crevain ¿Cómo lo tenemos aquí? Arroba Crevain Vale Aquí No Mañana Mañana Puro vicio Mañana O sea Faltan 23 horas Y pico Un día Acariciaremos Hormigas Juntos ¿Qué? ¿Por qué Acariciaríais Hormigas? ¿Por qué ¿Por qué Acariciaríais ¿Por qué Acariciaríais ¿Por qué Crevain? ¿Has podido agregarme? No sé si me escuchas Crevain Mateo A las 12 A las 12 A las 12 De la noche De mañana Ya debería Funcionar Vaya Vaya Metáfora Hostia No le he dado las gracias A tibetano Por ese bit Tibetano Muchísimas Muchísimas Gracias Os estáis liando Blue 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 Y 94 Crevain ¿Estás por ahí? Espérate Uy A ver si Si está por aquí ¿Estás para FT? Si me ha dicho algo No lo he leído Venga Si sigue por aquí Crevain Nos echamos LFT Y hacemos Torneito Y Si no está Pues ya nos vamos Derechitos a Torneito Me da que no está Mateo O si No Este es Guts Este es Guts Guts Estoy esperando A Crevain A ver si se conecta Si no hacemos Torneito Directamente Y ya está Me da que no debe de estar Igual se ha levantado O ya se fue A ver Espérate Deja una cosa Estoy decidido Vuelvo a Tekken Me gusta Ahí estamos Vale Nombre de cultura Muchas gracias Crevain Oye Te estaba escribiendo ¿Me agregas O te metes Directamente A la sala Para echar el FT Ese que decíamos Crevain Ah vale Vale Pues mira Si me agregas Te invito Directamente Vale Vale Perfecto Si me agregas Te invito Y si no Pues tengo la sala abierta Como tú prefieras Es verdad Blue Entonces al final Blue Arreglaste algo Con PC ¿Te devolvieron la pasta? Vale Mira SuperUgi Te digo una cosa Quizás En algún momento La comunidad de Tekken Por lo que me han dicho Pudo haber sido Más tóxica De lo que es ahora Vale Pero La comunidad Es muy grande Vale Y hay algunas personas Que juegan a Tekken De una forma Más saludable Que otras Lo acabas notando Todo aquel Que se quede conmigo En esta comunidad Por así decirlo Todo aquel Que juega aquí Conmigo Sabe Que valoro Y aprecio Especialmente Los jugadores Que saben A encajar una derrota Y que saben Comportarse con la victoria Para mí Eso es muy importante No me gusta Nada la toxicidad Jugando Y menos En Tekken Porque me gusta Muchísimo el juego O sea He aceptado Ya hace mucho Que hay toxicidad En juegos como LOL He aceptado Que hay toxicidad En otros Pero en Tekken No la quiero No la quiero Así que predico Todo lo que puedo Con el ejemplo No me gusta Nada la toxicidad En Tekken No, no No está A ver Todo depende De cómo se porte La persona A ver Nemesis tiene un defecto Vale Tiene una tara Cada uno tiene sus defectos Y es que le gusta Tirar keycharts La pregunta es ¿Te lo vas a tomar a mal? ¿Tienes por qué Tomártelo a mal? O sea Realmente No tienes por qué Tomártelo a mal A él le gusta Sacar las lucecitas Hacer el tonto En realidad es muy majo Cuando gana Y cuando pierde Es muy majo ¿Qué pasa? Que le gustan las lucecitas Pero en realidad es muy majo O sea Tú hablas con él Sobre el combate Sobre lo que sea Y el tío es majísimo Antares muy buenas Tengo una noche Claro Es que Yo me doy cuenta De que muchas veces La gente te agrega Para insultarte Recoge eso Que se te ha caído Que se me ha caído ¡Hostia! No, el follow De Superoggy Muchísimas, muchísimas gracias Superoggy De verdad Perdona Que es que estoy Estoy yo aquí Todo entusiasmado Con lo que estoy diciendo Y no me entero Ya ni de lo que ocurre Mira, ahí está La solicitud de Crevain Ahora mismo lo acepto Vale Y ahí vamos Con el FT Con Crevain Tío Para mí es fundamental En Texas Saber ganar Y saber perder Hostia No, no Que se había caído Algo más gordo Todavía La resuscripción Del Prime De Key Muchísimas, muchísimas Gracias Key De verdad Puto máquina Tío Sí señor Ojo, eh Y Key Ha colaborado Monetariamente En el electrotorneo Que no lo dije allí No me acordé De mencionarlo Key Hizo una importante Contribución Al electrotorneo Que Invertiremos Esa contribución De Key En algo bonito Para la comunidad Ya buscaré yo Ya buscaré yo Que se sepa Que yo soy un chico Transparente Vamos a ver ¿Dónde tengo aquí El marcador? Comprando el torneo ¿Qué vas? Que el pobrecito Se fue Se fue a lusos El pobrecito Vaya por Dios A ver si lo escribo Bien Crevain Ahí está FT3 Tekken7 Crevain Y Marcador Yo donaría Si tuviera dinero Tasha No es necesario Donar nada No es necesario Donar nada Yo agradeceré Siempre Las donaciones O las contribuciones En este canal Prácticamente Todo al final Acaba volviendo Al canal Porque ya me encargo Yo de que así ocurra O sea O se invierte En material Para el stream O en O en recursos monetarios Para eventos O premios O lo que sea Porque esto para mí Es un hobby O sea Esto para mí Es una pasión A mí el stream No me da de comer Para nada ¿Te vale un dibujito Como donación? Bueno Si me quieres mandar un dibujito Yo no te voy a decir que no Lo podemos poner aquí En la estantería Si está chulo Vale Vale Bueno Ahora que me dibujo Vale 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 No quiero encontrarme Al río En ranked No te preocupes Que ya hago yo Que sea necesaria Opa Ya me encargaré De que De que repercuta En algún evento En el que tú asistas Vale 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 Ah, buena, buena, buena Ah, he dropeado como un campeón Vale, 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 vale Vamos allá, vamos allá Epa Oh, oh Ay, vuela Ah, pues mira que bien, Tasha Mira que bien GG, Crevain, tío Va, 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 va Me gusta, me gusta Dale cañita ahí Ese Bryan que Ese Bryan es peligroso y yo lo sé Y tú lo sabes Me gusta mucho faltarlo ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí, eh? Uy, 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 uy A ver, a ver, ¿a quién le tengo que cortar las pelotas? ¿A quién le tengo que cortar las pelotas, Ryu? Mira que luego FT3 conmigo y te machaco, eh No queda nada Dame la espada No, como te dé la espada, chaval Cosa fea, cosa mala Cosa fea no, cosa mala Ya me da a mí que pasan cosas malas Mi experiencia de chat arruinada ¿Cómo te voy a poner en el 8? A ver, a ver, a ver si es verdad A ver si es verdad Uhhh Mierda, Antonio Eres tonto Pero eres tonto, tonto Va Vale 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 Ay, a volar A ver si Blue arregla pronto lo del PC, tío La verdad que no tiene nombre Lo de Blue con el PC y con PC componentes no tiene nombre O sea, eso no puede ser Uhhh, a volar Ha puesto 20 céntimos Ja, 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 ja Héctor, muy buenas noches Uhhh Es verdad que antes se ha pasado Héctor Lo que pasa es que no sé si todavía estaba por aquí O estaba calladito Mierda, soy tonto Soy tonto Sí, 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 sí Claro que sí, claro que sí Nos vemos Nos vemos el sábado Nos vemos el sábado, Héctor Tío, si vas allí Joder Si va tibetano y todo, tío O sea, hay que estar Razor, muy buenas Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, 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 no Buena, buena, buena Sí, señor, así me gusta Ese Brian, bueno Que debía de ser Para mí que debía de ser La primera partida del día La primera Lo pillase un poco frío Me parece Pero ahora, ahora, ahora Ya, ahora ya Cuidado, eh Ah Que no tiene el stream de fondo No me escucha Que va en Espérate que Le voy a escribir Aquí Va Venga, ahí vamos Ahí vamos Uh Uh Sí, señor Muy buenas noches, señor Galio ¿Cómo estás? Me ha vuelto Me ha vuelto Me ha vuelto a pillar Oh Oh Buah Vale, vale, vale Lo arreglo, lo arreglo Va O no Muy buena, tío Muy buena Ay No puedes ir, Batca Tío, qué putada Tengo que comprar Pero nada de competir Uy Bueno Lo importante es que tienes el juego En cuanto te metas en el laboratorio Ya veremos qué pasa, Razor Ya veremos qué pasa Vamos a poner el puntito a Crevain, tío Que ya me va ganando Ya me va ganando Uy Mierda, le he dado donde no era Ahí FT3 Es que sin querer he quitado él Ahora Va, 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 va Mierda Mierda No Qué buena, cabrón Sí, señor ¿Cómo juega, tío? No, 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 no Vale Vale No No La rodilla La rodilla Qué buena Va, va, va Última oportunidad Última oportunidad Mierda Mierda Vale Vale, 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 vale Rodillazo en la boca Literal ¿Cómo empecé en Tekken? Te cuento ahora, Tasha Dame un segundito A ver si soy capaz de Hacer algo contra este señor Que la verdad es que juega francamente bien Vale, 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 vale Va, 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 va Vaya No 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 Vale No puede ser Y lo dropeo La madre que me parió Qué buena, tío Sí, señor Ya me mató con esto Qué buena Sí, señor Qué buena, tío Sí, señor Sí, señor Tremenda ¿Dónde está este hombre? Que no lo veo Aquí Tremenda, tío GG Sí, señor Sí, señor Es que no sé si me leo, ¿no? Ni un low parry Eh, no Es que le tenía mucho miedo a tu rodilla, tío Ah, ni un low parry O sea, que no me hiciste tú a mí ningún low parry Quiero decir Me estuve agachando muy poquito Me estuve agachando muy poquito Me da más miedo, me da más miedo Me da más miedo agacharme, chaval Venga, torneillo Va, va, va ¿Qué hora es? Es hora de torneo Toma por culo Eh, te contesto ahora, eh, Tasha Un segundo Nada, nada ¿Qué vas? Has jugado de puta madre, tío Has jugado de puta madre Pero seguro que aún puedes jugar mejor Yo lo sé, yo lo sé A mí me tiene pinta de que eres una bestia parda Venga, a ver quién quiere meterse a jugar ahí Un torneillo, va Mira, sí Hablando, hablando del rey de Roma, tío Si anda Nemesis por ahí también Mira, está Valek Anda Vicky por ahí No sé si todavía está con nosotros Serafic Yo mando invitaciones por ahí Un poco a Logonzo A ver quién quiera Yo quiero o no puedo Te entiendo Te entiendo Eso es una mierda Querer y no poder es una mierda Vale Eh Yo le he hecho de mi puesto Y se vayan tan guapos ¿Cómo empecé yo? Pues mira, yo empecé jugando a Tekken Al Tekken 3 Como la mayor parte de la gente Por lo que veo Eh Con mi hermano Hostia, Razor, tío Es verdad que anda Razor por ahí también Uf Qué bueno Qué rico Madre mía Qué rico Menudo lobby Oye, ¿por qué no puedo quitar el... Aquí Vale Eh Electro, Vale Tibetano, Dragu Razor, Gibris Hay alguno que yo no vea Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No, estamos los siete Yo empecé con Tekken 3, ¿vale? Eh Jugando con mi hermano Que era un crío En casita Los dos Machacando botones Eh Está guapo El Brian de Crevain Está guapísimo Está guapísimo Eh Por cierto No le he puesto ahí el tres Esto Así me Me recuerdo la derrota Tío Así me recuerdo la derrota Qué bien ha jugado Crevain, tío Eh Luego pasé una temporada Larguísima Sin jugar a Tekken Larguísima Jugué Porque bueno La vida Cambia Y pasa Y hay cosas Y eso Bueno Y entonces Estuve bastante distanciado De los juegos Durante una temporada Y luego me empecé a meter a otras cosas Warcraft Shooters Cosas así Y me olvidé un poco de los fighting Volví Este sábado Crevain Este sábado Consigue llegar hasta allí Llega hasta allí Y jugamos allí En offline Al 8 Falta uno Falta uno ¿Quién se viene? ¿Alguien se viene? Y jugué algo al 5 Algo al Al Tekken Tag 2 Al Tournament 2 Pero muy poquito Muy poquito Porque eso En casa de amigos Y tal Luego hacia el final De Tekken Tag 2 Eh Lo compré Para la Play Y jugué unas partidas Con mi hermano Pero no O sea Unas partidillas Cuatro chorradas Eh Volví al 7 O sea Me metí en el 7 Eh Me metí al 7 Hace No hace ni un año Invítame Te paso invitación Te paso invitación Pensé que Pensé que Pensé que entrabas Tú ya directo Pero te paso Te paso invitación Tío Ahí Este mes Ah Entiendo Entiendo Bueno A veces pasa Luego si hay que regular Hay que regular Cosas que pasan A mí también me tiene pasado Más de lo que me gustaría admitir Venga Vamos a por Vale Que entonces Va Pues eso es lo que os decía O sea Volví en Tekken 7 Porque me Porque me Me lo recordó un amigo Me dijo Mira el Tekken está baratito Y tal A ti te molaban Estas cosas del Tekken Y Stick Más palanca Más entrada Resurrection Igual arruina Entiendo Entiendo La verdad que llevabas Un Stick guapísimo El tuyo era el Vitrix ¿No? Ese Stick debe de costar Una pasta Llevabas un Vitrix Si no recuerdo Un todo guapo Si señor Ahí Ahí debieron de caer Unas cuantas monedas Unos cuantos horitos Cayeron ahí El mío costó 70 euros ¿Eh? Artesanal Ya lo conocéis la mayoría ¿Eh? Me encanta Bueno Si contamos el valor residual Del teclado Que funcionaba Antes de que yo lo destruyera Pues Oye No sé 80 90 euros Me gastaría En En el En la Mixbox Y mucho tiempo Mucho tiempo y paciencia Soldando cosas Vale Uepa Vale 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 Va 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 ¡Epa! ¡Oh, oh! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Eso duele mucho! ¡No! ¡Mierda! Muy bien Muy bien, muy bien Me he quedado sin canillas Vale ¡Oh! ¡Qué buena caminada! ¡Sí, señor! ¡Va, va, va, va! Vale, 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 vale ¡Venga! Final round Fight No ¡No! ¡Me mató! Me mató ¡Ah, no! ¡Quieto! ¡No! ¡Sí! Eso había que verlo a cámara lenta Porque no sé si no te habrá robado un poco el juego, la verdad Eso ha sido un poco heavy Eso ha sido un poco heavy, tío No, pero el bajo ese, tío No sé cómo no me ha dado No sé si ha sido por el... No sé si ha hecho como un step No, pero no lo compres en Steam, Tasha No lo compres en Steam, mira Eso se compra aquí, mira Espérate Espérate Ahí es donde te lo tienes que comprar No te lo compres en Steam Eso es una página que lo que te vende es la clave ¿Vale? Lo que te vende es la clave Y tú lo que haces luego es ir a Steam y meter la clave ¿Vale? Es de fiar, es muy seguro, eh O sea, es muy, muy seguro O sea, yo llevo comprado ahí como 40 juegos Desde hace no sé cuántos años Desde hace... Es una página muy popular Y... Es segura, o sea, no hay problema con eso Opa ¡Ay! Me morí ¡Mierda, Antonio! Ahora sí, ahora sí Vale, 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 vale Hum, hum, mala idea ¡No! ¡No! Estoy triste Estoy muy triste Razor, tío ¡Viva! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué buenoki, tío! ¡Sí, señor! ¡Joder, cómo me ha pillado! ¡Mierda! Y ese no era el combo ¿Vale? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Eso creo que me va a dar contra la pared, ¿no? Sí Muy buena, tío. ¡Sí, señor! ¡Qué fiera, chaval! GG, tío Tener que reaprender las rutas de combo Las rutas de combo de Ashuka Las óptimas también cambian en Tekken 8 Va a haber que reaprender muchas cosas Todos vamos a tener que reaprender, seguramente La mayor parte de las rutas de combo optimizadas Seguramente van a cambiar, evidentemente Y va a ser muy situacional Porque recordad que ahora en Tekken 8 Tenemos las herramientas de... O sea, lo del hit Lo del hit, el hit smash O sea... El... El dash El dash ese que sale del hit Reksuga, muy buenas ¿Cómo estás? El héroe apenas cambian los combos Pues mira, oye, más fácil para... Bueno La mayoría de los de Ashuka A ver El optimizado optimizado sí que cambia, ¿vale? De hecho se utiliza el forward forward 4 Por lo que he visto Los vídeos que he visto así y tal Para hacer esa super tile spin Que gira un huevo sobre sí mismo Bien, 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 bien Ansioso, ansioso por Tekken 8 No me pasan las horas Pero aquí, pasándolo bien Con los colegas Haciendo un torneillo Mierda, ahí me... Dropeo, tío A ver dónde pones los dedos, Antonio ¿Dónde pones los dedos, tío? Castigado Me han castigado ¡Uepa! ¡Tienes los pies muy pequeñitos! Me cago en la leche Tienes los pies pequeñitos y lejos Maldito oso, ven aquí Cómo llega ese castigo Sí, señor ¡Kyle! ¡Muy buenas noches! ¡Oh, oh! ¡Aquí matándonos! ¡Qué difícil de ver si se bajo! Me resulta súper difícil Es como antinatural Porque como sale de un salto Todo guay, todo guay Bueno, al menos por mi parte Esta noche tenemos Varias caras nuevas ¡Hostia, lo canceló! ¡Oh! El señor 94 está comenzando con las Está comenzando con Mecánicas avanzadas con el oso Oye, podías haberte comido ese bajo Era buena la idea ¡Hostia, loco! ¡Uh! ¡Me mató! ¿Me mató? Sí, 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 sí ¡Sí, señor! ¡El osito RGB! ¡Sí, señor! Para fliparlo en colores GG, tío Cuidadito, ¿eh? ¡Hostia, le sacó al... Le sacó al Akuma ¿Y a cuánto está el Tekken 7 Ahora mismo en Instant Gaming? Porque tiene que estar prácticamente gratis, ¿no? O sea... Tiene que valer 4 duros el Tekken 7 5 eurillos Pues podían ponerlo un poco más barato Teniendo en cuenta que están con la precompra Bueno, 5 eurillos Y no es la versión... No es la versión que lleva todo ¿La versión que lleva todo cuál es? ¿Dónde está? La Ultimate, ¿no? 15 euros la Ultimate Bueno, pero al final Te coges el 7 Y luego le pones el sistema gracioso Y todo va bien O sea, te coges el 7 básico Luego activas el... La Electro Fiesta Y ya está Sí, a mí también me costó por ahí Me costó por ahí Bueno, voy a quitar el marcador Uy, ese no era Ahí El 8 me va a ser por 45, creo Sí, en versión básica Creo que sí Que está así, ¿no? Luego a lo mejor hay cositas O el tema de los DLCs y eso Si tú no te metes Guay, guay, guay Para el 7 te da el dinerito El PC que tienes Lo maneja No sé qué juegos juegas en tu PC Para estar seguro de que no te compras algo Que luego no te furrula No vaya a ser Lo digo porque como antes has dicho Que era un PC para estudiar y tal No sé cómo de flojete será Pero bueno A ver, el Tekken 7 no tira mucho No tira mucho Claro Sí, es que, claro Lo que pasa es que Mira, Evil Tasha Es una chica jovencita de Vigo Es una chica de 14 años De hecho cumple 15 ahora en... El día 2 del mes que viene Claro Es el PC que os presta el insti Y no sé si te... Uf, no sé si te tirará bien, eh O sea, no sé cómo será el PC Y no está capado el PC Como para que no podáis meter juegos O algo así El Minecraft... Entonces no te lo pongas No te lo compres, Tasha No te lo compres Porque no vas a poder jugarlo bien Hostia, ¿qué ha pasado? No, pero ni siquiera el 7 le irá bien Probablemente Que parece que ha habido una caída Se le ha caído la conexión a Tasha Digo a Tasha Si yo soy gilipollas A Vicky No creo No suele Pero bueno, no sé Igual se ha rayado jugando también A veces pasa, ¿no? Pero... Me salvió disiterada conmigo No, pero además Estaban igualados, ¿no? No estaban más o menos igualados Se le debió de petar, seguro Está capado, pero se puede quitar el facilito Ya estuvisteis haciendo experimentos Comprendo Y estos PCs que le vamos a dar a vuestros hijos Solamente podrán utilizarlos para estudiar Y no sé qué y tal Ya veréis, es un PC totalmente seguro Ese era el discurso en el cole Para vuestros padres Me lo puedo imaginar Es un PC totalmente seguro PlayStation no tienes en casa, ¿no? Todos jugamos en las clases Ay, Dios Ay, Dios Caída de Wi-Fi Vicky Cómprate el cable Cómprate el cable Tengo PS2, claro El Tekken 8 solamente va a tirar en PS5 Imagínate Mira que se pilló un PC de esos sobremesa pepino No lo he probado O sea, he visto varios gameplays Todo lo que he visto me ha gustado Pero no me da la vida No puedo meterme... Es que sé que si me meto a jugar al Baldur No voy a jugar nada más Y no quiero tener que hacer eso Está flaco No me lo estoy girlfriend No sé, no me avete A la verdad Lo que tengo que ver Tiennes que van a usar Y no donde voy a girar